Hace un año que no sé de ella Hace un año que cambié mis amistades Que a mí me da un peso en el bolsillo por sus comentarios por el día de la mujer que amo Hace un año que no como lo mismo Y da la casualidad que, chicos Ayer la vi, loco por ir donde ella Señorita, me desespero Señorita, tú sabes que por ti me muero Déjame hablarte Déjame orientarte Que desde aquella noche que lo hicimos siento que te quiero Yo te quiero Tú me quieres No sé por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Yo te quiero Tú me quieres Entonces, ¿por qué ella no viene? Si sabes que por ti me muero Oye, mami, yo te quiero Tú me quieres Tú me quieres Entonces, ¿por qué ella no viene? Si sabes que por ti me muero Tú sabes que por ti me muero No, 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 no no viene, si sabes que por ti me muero, si yo te quiero, tú me quieres, entonces por ti ella no viene, si sabes que por ti me muero, si yo te quiero, tú me quieres, entonces por ti ella no viene, si sabes que por ti me muero, si yo te quiero, tú me quieres, Y André, el jugo de la historia, sobrepasando los límites musicales. Néfty, Víctor Nassi, el verdadero trintín y único trintín. Y no pueden inventar. Tranquila. Que yo te quiero. Tú lo sabes. Si yo te quiero. Tú lo sabes que por ti me muero. 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 Gracias por ver el video.